Una oración, una charla y a la cancha. El equipo sub-17 de los Guerreros del Sur regresó esta semana a los entrenamientos camino al torneo de la UNAFUT que arranca en agosto. Este equipo es dirigido por Freddy Fernández. Esta semana es una semana de adaptación, con un poquito de cargas físicas para ir alineándolos ya y poniéndolos a tono poco a poco porque el torneo, si bien es cierto, comenzamos ahorita ya en agosto, a principios de agosto, lo cual nos queda menos de un mes de preparación. El entrenador fue claro en las características que buscan en los jugadores que componen esta escuadra generaleña. El jugador que tiene que estar acá, tiene que ser de una mentalidad competitiva, agresivo, luchador y cada día querer reforzarse para mejorar y solo así poder darse un cupo para poder ser en algún momento llamado no solo a una selección, sino también al equipo de la primera que es el objetivo con el cual se trasciende en esta institución. Fernández busca también inculcar detalles de su extensa carrera en el crecimiento de las nuevas figuras. Jugué muchos años de fútbol, 16 años acá, dos años y medio con la selección, es cuestiones que uno ya trascendió y vivió como experiencia, lo cual yo le transmito mucho a ellos, la experiencia vivida como jugador, como persona. Constantemente les tiro, como dice uno, mensajes al aire para que ellos agarren y capten de lo que es estar acá, lo que es vivir el fútbol. Y son cositas que muchos la captan y la aplican, algunos no, pero son cuestiones que también parte de la formación de ellos en la edad que están. Los guerreros del sur apuestan fuerte por las ligas menores y se refleja en varias figuras del primer equipo. ¡Gracias!